El Inter Miami se enfrenta al Barcelona, junto a Onexbet como siempre le vamos a apostar. Y tú también puedes hacerlo con este o tus equipos favoritos en Onexbet, la mejor plataforma de apuestas deportivas que te ofrece las probabilidades más altas en todos los partidos. Te invito a registrarte exclusivamente con mi código ELCHILENO y obtendrás un bono de 130 euros en tu primer depósito y de paso estarás ayudando a mi canal. Muchas gracias. Tengo más costumbre de té con el enlace con toda la información en el comentario fija. ¿Por qué quiere hablar conmigo? ¿Se me pega y se mete el hijo? ¿Tú te metís y me defendís? Sí. ¿Le pegás el hijo? ¡No, yo voy! Ya vamos, vamos. Es como de tu edad, ¿le da miedo? Sí. Ya vamos. Al tiro, vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, ¿le quiere poner la pata? Oye, si es pesado el chico. Yo creo que ya está el momento que le peguen un buen aletazo, ¿ah? Ya, no, 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 ese no es juego. Ese no es juego. Ya, vámonos. Ese no es juego. No, 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 no. Se le puso todo, se le puso cargoso. Esta weá pasa acá a no hago compadre, ¿eh? Su chanchito paseando bien temprano, como corresponde. Y nadie le dice nada, el pobre, él se luce la vida Tranquilito Mamita despidiéndose del árbol de su infancia Ahí está mi mamita con su arbolito que se va Está muy triste Vieja, no llores, vieja Se va con su arbolito La van a sacar ahora No llores, vieja, no llores ¿Vamos a llegar atrapado con chatomar? ¿Qué hago? ¿No atrapó el motor? No, compadre No, no, compadre Dicen que el centro de Santiago es surrealista Además no puede ver, sí o no Un pato Afuera del mar costado Así es Así con el temporal reculado Me botó hasta el caca Y yo te digo ya Con chisumare, bueno Por la desgracia ¿Listo? ¡Listo! 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 Maripú, 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 Maripú Maripú, Maripú, Maripú Maripú, 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 Maripú Maripú, 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 Maripú Maripú, Maripú no caes, no caes auto culiao feo están robando ahí miren el auto miren, están robando el auto venga, venga, venga Matias, no, Matias ven, 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 ven ven para acá, ven para acá ven para acá, no más, juegan, debe tener algo Matias se robó un auto pígelo, pígelo oh, este era el ojo ahhh la vieja amargada de mi vecina tuvo la Ginny le irí de poner ese fierro para que no se estacionen veitulos peru todos los chocaban y los volvía a poner problema resuelto se robaron la wea quizás quien fue adu-�du-�ru-ra-dyur... alu-霧u-duru-du- calmlyofs jajaja jajajajaj examples pintamos toda la casa y sin dejar cayernos una sola gota de pintura ¡que no se porque ha aquí la verdad no ycraft!! Guau, con relámpago incluido tenemos aquí a Thor en medio de nuestro estudio con su martillo que solo él puede levantar. Para afuera señora, para allá, la gente a hueona, la gente a hueona, la gente a hueona. Guau, 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 guau. Chafao mi perro. Guau, 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 guau. ¡Gracias!